Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Y es que mostrándose frente a todas las cámaras de la Casa de los Famosos México bastante triste por su nominación esta semana, Ferca decidió ignorar por completo el apoyo de Wendy, a lo que todos los televidentes señalaron como una actitud inmadura. Ya que la influencer solo estaba buscando seguir la plática. Ferca es una de las famosas en peligro esta semana, por lo que tras su pésima actitud en contra de Wendy, las redes sociales se volvieron locas pidiendo que ella sea quien salga este fin. Y es que con una actitud molesta y sorprendida, Ferca decidió ignorar por completo a Wendy, a pesar de su buena actitud, cuando comenzaron a abrazarla para darle alientos por su nominación. Situación que llevó a todos los televidentes a señalar la pésima persona que es Ferca, por no saber reconocer que su compañera no busca ningún tipo de polémica. Y es que agradeciendo al resto del cuarto cielo por el apoyo, Ferca pasó de largo a Wendy, por más que ella le quería hacer la plática, por lo que este momento de tensión podría desatar una rivalidad mucho más fuerte. Ferca, una de las famosas en tener más problemas dentro de la casa de los famosos México. Sin embargo, aunque la participante es enemiga del cuarto infierno, Wendy dejó claro desde el principio que ella no quería tener que escoger equipos y que trataría igual a todos, por lo que la actitud de Ferca podría iniciar un problema que en realidad su compañera no estaba buscando. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita para que estés informado. Express Noticias, tu canal. ¡Suscríbete al canal!